Bueno, pues este vídeo esta vez por fin voy a hacer un gameplay después de tantísimo tiempo Así que me descargué, estaba yo por la noche, solo a las 3 de la mañana Digo, me voy a descargar el Overwatch y lo voy a probar, ¿por qué no? Así que vamos a jugarlo Me voy a coger más seguro que a Tracer porque es que me hace demasiada gracia como salta y pierdes el norte Y al final te acabas matando Es bastante gracioso, así que me la voy a pillar y si no a Widowmaker Pero vamos, no estoy muy segura Viajando a la puta 67 ¡Wooow, América! Ruta 66 Eso es lo de... lo de... lo de Cars, creo La Ruta 66 Creo que son sitios reales, pero no me hagan mucho caso porque llevo realmente jugando ahora mismo O sea, no llevo mucho tiempo ¿Qué? Por cierto... ¿Cómo que derrota? Pero si no... pero si que dice Pero si todavía no ha jugado Ah, vale, estas son otra gente Regenerando Regenerando ¡Ah! 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 Que gracia, tío! Es una positiva graciosa ¡Ah! Venga, va a cambiar de héroe No, no, yo quiero Tracer ya del tirón Ya veréis lo que voy a manquear Es mi impresión de lo manqueo, tío Empiezo Empiezo a correr y a correr y a correr, a saltar Tengo un enemigo enfrente, de repente lo tengo detrás, me tengo que girar y al final me acaba matando E Pues eso O si no me tiro ya sola de un precipicio Que es muy probable Porque no me da tiempo de coger la E Que se supone que va hacia atrás ¡No! Sigue el final Sigue el final Venga, vale ¡Oh! ¡Despiendo! Un minuto Para ver los detalles del héroe ¡Hostia! Con el F1 Bueno, da igual, da igual Venga, va ¡Hola, campi! Creo que se podían hacer como... Gestos Pero... No tengo ni idea ahora mismo ¿Dónde es? El ataque comenzará en 30 segundos Todos los sistemas operativos Viva lista para el combate Sí, ya, ya, ya Yo estar con medio, yo raza Ya ¡Más rápido! Siete Seis Cinco Cuatro Tres Dos Uno ¡Vamos allá! ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¡Oh! ¡Pero no! ¡Hija de puta! ¡Hace de arriba! ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¡Hija de puta! Lo he dicho, este video en verdad Porque es que no lo jugamos... O sea, lo estoy jugando ahora mismo Esta es mi tercera partida contada Y soy una puta madre Esa está allá arriba, otra vez ¡Mírala! ¡Mírala! ¡Muede! ¡Hija de puta! ¡Muede! ¡Ja ja ja ja! yo vamos a matar a esa Widow Es... ¡ spawn último! Y vuelve la acción Wow Andan con cuatro Widows también Jodiendo la cabeza ¡Vamos! Vale, por aquí no me voy a meter Porque esto está por ahí arriba A ver si lo consigo ¡Eeeeh! ¡Vuelvo! ¡Oh! ¿Cómo he hecho eso, tío? ¿Eso qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No sé qué es eso Y como no es frío Se va a morir, va a morir Por mis manos, que va a morir Me cago en la puta, me lo he inquilado, coño A ver, esto es una escolta ¡Eeeeh! ¿Dónde estáis, cabrones? Vale, espérate Sí, sí Y mi abuela es pirotécnica ¿Dónde está, coño? ¿Dónde estáis? ¿Ese qué es? ¿Ese es enemigo, no? Estoy poniendo bastante nerviosa ¡Eeeeh! ¡Mira, bebés! ¡Mira, me pillas! Vale ¡Oh, tío! ¡Lo tenía en frente! ¡Ya se hagan un puto dragón! ¡Ay, madre mía! Tengo que matar a alguien, en serio Escolta Sí, por favor, esperadme Que voy a volver a morir Para ser divertido ¿Dónde está? Este es compañero mío Y estas gente están ahí Están aquí Yo creo que los veo, ellos Mira, mira, ese, mira ese Ese no hay Ese no hay Una movilita ¡Apúranse! Ah, es solo que Se supone que hay que cubrir, ¿no? Sí, detrás de ti ¿Y si los bajos? Vale, pero... ¡Oh! Tengo la... ¡No! ¡Que la oficina flota! ¡Joder! ¡Eso no es! ¡Oh! ¡Pero cómo fue posible! ¡Me ha llevado a Dios! ¡Se recuperó del vino! ¿Qué? ¡Pero tiene que marcar! ¡Qué puta manca, tío! ¡Qué puta manca! Vale, nada Cinco minutos quedan Vale Creo que mis compañeros Están ganando ¿Y con preocuparme Realmente de no morir? Debería No está más que suficiente Ese no muere, ellos Ese no muere Voy a buscarlo, venga Banco ¡Venga aquí! ¡Cabullo! ¡No! ¡No! ¡No me quedo mandando Debería a ellas ¡Lo metan, tío! ¡No me quedo mandando ¡No me quedo mandando! ¡No me quedo mandando! ¡No me quedo mandando! Cuatro minutos Venga, que todavía puedo matar a alguien Coño Venga, voy a seguir mis compañeros ¿Qué estoy haciendo? Mira si me recuerda el The Big Hero Bueno, no, sí, sí, un poco Venga, a este lo mato yo A este lo mato yo ¡Quita, coño! Yo lo veo ¿Dónde está? ¡Oh, que lo he matado, lo he matado, lo he matado! ¡No! ¡Sí, sí, sí, lo he matado, lo he matado! ¡Wow! ¡Ajá! ¡He matado a otro! ¡Victoria! ¡Dime que esto! ¡La primera victoria! Creo que ha aportado un poquito al final Creo, porque vaya, al principio Siempre han todo el día muriendo, tío ¡Me encanta Traizer! ¡Adiós sacada! ¡Qué puto loco, ¿no? ¡Dío, me encanta Traizer y yo! ¡Está loquísima! He quedado, no sé, eso, eso, que, digamos, abajo No sé exactamente si queda un tercer puesto Junto con el Lucio O sea, el negrito ¡Bestial! ¡Bestial! Vamos con la siguiente partida a ver qué tal Cómo me sale, ya sabéis ¡Uy! ¡Soy nivel 4! ¡Caja de botín! ¿Qué es esto? ¡Nivel 4! Bueno, pues nada, seguimos avanzando Llegando y líos Y líos Y líos, o cómo Y esto es como Voy a enseñarme al pueblo ese Que es igual que esto ¿Iconos? O, ¿míconos? Creo que es igual Eh, voy a cogerme al Widowmaker Pero bueno, ahora, ahora, si acaso, me la cambio Cuando estén en el inicio Es que estás demasiado divertida, tío Bueno, me hago estos equipos Venga, empezadles y coño Ah, vale, vale O sea, el 3 de antes, lo que he dicho No era ni puesto, o sea Era mi nivel ¿Quién está la caballería? ¡Ah, ya sabían de esperar! ¡Vamos! ¡Vaya! ¡Qué genial! Pero, ¿cómo se saca eso? Oye, había... ¡Va a sanarse! O sea, yo quiero... ¡Ah, mira, mira! ¡Soy yo! ¡Hola! ¿Voy a fallar en el acelerador, Cronan? ¡Voy a ven! ¡Espera! ¡Esto es que se estaba pensando! ¡Qué bien! 5, 4, 3, 2... ¡Vamos con el siguiente! Esto es como Twister y yo Es una puta copia de Twister Fade Vengo contigo, compañero Mira ese, creo que ahí hay uno Creo, mira, 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 mira ¿Ya me han pegado? ¿Lo que me gustaría tienen algunos, coño? ¡Woohoo! Creo que estoy en... En este enemigo Está aquí ¡A la mierda! ¡Muere, muere, 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 muere! Y espero que me voy a morir yo también Pongo que se lo cargaba de vida ¡Quiero huida! ¡Quiero huida! ¡Quiero huida! ¡Ay, que hijo de puta! ¡Tiene cartas encima! ¡La habéis pincho! ¡Ay, que hijo de puta! ¡Ay, mira! No traes el compañera, tío ¡Qué guay, tío! ¡Wow, wow! ¡Que me pega! ¿Y esto qué es? ¿Vida? ¡Joder, joder! ¿Dónde están? ¡Cómo haces! ¡Venga ya, tío! ¡Venga ya, tío! ¡Venga ya, tío! ¡Wow! ¡Cómo corro, tío! ¡Granche! ¡Granche, campanear! ¡Oh! ¡Mira! ¡Qué, sí! ¡Alto! ¡Wow! ¡La que meten ellos! ¡Wow! ¡La que meten! ¡Joder! ¡Dios, tío! ¡Os tengo en el punto de vida! ¡Otra vez! ¡Venga ya! ¡Oh, no, tío! ¡Vamos a cerrar las puertas! ¡La primera la hemos perdido! ¡A ver la segunda! ¡Ay, cómo nos va! ¡En verdad podía cambiarme de personal! ¡Mira! ¡Pero cómo lo estoy pensando! ¡Esta huele un montón, tío! ¡Hasta que llegue! ¡Mira, Maker! ¡Ah, mira! ¡La contenta, tío! ¡Es que huele demasiado! ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Una! 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 ¡No lo extrañaste! ¡Venita por mí! ¡Sí, sí! ¡Venita por mí! ¡Que no voy a durar ni un segundo! ¡Tenés la victoria ganada conmigo! ¡Cabrones! ¡Y ello que no me deja para... ¡Mira! ¡Oh! ¡La que me ha dado! ¡Mírala! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No! ¡Estar tomando a nuestro! ¡Woo! ¡Oh! ¿Vendrá? ¿Vendrá? ¡Wow! ¡Wow! ¡Pero si es que es este enemigo por favor! ¡Estaba rodeada! Era como una puta algo rara dando una por culo a todos, tío ¡Uy, me metí una de enemiga! ¿Dónde están mis compañeros? ¡Compañeros! Mira, mira, el rachas está aquí O esta ¡Eh! ¡Solo ante el peligro! ¡Ah! ¡Que me ha matado! ¡Venga ya! ¡Se me ha matado sin apuntarme! ¡Así que me... ¡Toma! ¡Ja, ja! ¡Estaba de muerto! Pero bueno, lo he matado, eso sirve, ¿no? ¡Ah! ¡Ey! ¡Pucha la culpa! ¡Ey! ¡Ey! ¡Estoy me apurando en otro lugar! ¡Ey! 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 ¡Que me estás quieto! ¡Que me recuperé! ¡Me recuperé de vida, tío! ¡Me recuperé de vida sola! el soldado de 76 me manda a ver y un puesta tengo que ayudarlos pero de compañeros que voy no se rota el juego en serio está guapisimo en serio que me vuelve demasiado otra vez loco este y yo un puto picado de mierda una paliza que me han dado y bueno pues yo creo que ya lo voy a dejar aquí si voy a abandonar ya la partida y bueno esto ha sido mi experiencia de juego la verdad es que yo me lo paso bien soy una puta manca ahora mismo pero bueno llevo 3 partidas jugando por así decirlo y iré mejorando pero es demasiado bueno Tracer para mi ahora mismo es amor y iré cogiendo otros personajes y demás ya cuando no sea tan manca quizás suba suba otro gameplay pero ya con más osea más destacado y bueno espero que os haya gustado y comentad de que os parece el juego y demás y eso ya nos veremos en otro gameplay besitos a todos a todos